hola mi gente buena tarde gusto poder saludarles les cuento que estoy en la ciudad de calama estoy en el norte de chile y vine por una cuestión de trabajo pero me he topado con que hay una celebración de carnavales yo no sabía que en chile se celebraron de alguna forma los carnavales hay un movimiento importante de personas y voy a ver de qué se trata no sé si es más bien de cultura boliviana ya que para esta zona del país hay una comunidad boliviana bastante grande y vamos a tratar de averiguarlo ya que estamos por aquí compartirlo con ustedes qué tan vistosa es esta actividad y bueno aprender un poquito más de los eventos culturales que se hacen en esta zona del país y compartirlo con ustedes este es un vídeo breve pero les voy a mostrar cómo se celebra el carnaval aquí en el norte de chile acompáñenme y 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 ¡Gracias! 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 Bueno ha sido todo por ahora, ¡nos fuimos, nos fuimos! Bye 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 esta ha sido una muestra de lo que es el carnaval andino así lo vi en una de las pancartas publicitarias del evento allí en la tarima y bueno la gente aquí en calama está de fiesta actualmente así que es parte de la cultura también de lo que se vive en este país y primera vez que lo veo está la gente como que bien alegre pero vamos a seguir haciendo lo que venimos a hacer a esta ciudad pero quise compartir con ustedes esta experiencia hasta una próxima oportunidad y